Hola amigos, ¿cómo están? Habla José Luis Carvalho y esta vez es para contarles cómo fue la creación de mi inspiración Lágrimas de Amor. Esa canción tan icónica pues que la han grabado en diferentes ritmos y en diferentes países, ¿no? Y siguen grabándola hasta ahora, pues, ¿no? Se acordarán de esta canción. Escuchen un momentito, a ver, por favor, si escuchan estas melodías de introducción. Lágrimas de Amor La canción Lágrimas de Amor que grabé con la nueva crema, ¿no? Cantando Chacalón. Pues, esta historia es más de mi vida personal. Cuando estaba muy chiquitío todavía, tendría unos 16 años, casi 7, ¿no? Aún estudiaba mi escuela, ¿no? La educación secundaria todavía. Y me había enamorado de una chica, pues, ¿no? En San Juan de Miraflores. Yo sufría para conquistarla, pues, pero al fin pudo, pues, José Luis Carvalho conquistarla, ¿no? Era muy preciosa la niña, ¿eh? Era muy linda. Y yo la quería, pues, me había enamorado, pues, ¿no? Más templado que la primera cuerda de mi guitarra, sí. Entonces, nos damos algunas escapadas por ahí, pues, ¿no? Cuando podíamos y con una amiga las hacía que salga también, pues, ¿no? Y pasaron varios meses, pues, ¿no? Yo estaba muy enamorado de ella, ¿eh? Quizás en alguna oportunidad pensé en algo serio, ¿no? Quizás en casarme con ella, pues, ¿no? Pero pasaron los meses y yo me di cuenta de algo de ella, ¿no? Que era muy incisiva conmigo, como, vamos a decir, muy mandona. Que quería hacer lo que ella decía, se cumplía. Entonces, yo me di cuenta, pues, que tenía mucha influencia, o quería más influencia sobre mi persona, pues, ¿no? Y ella sabía que yo tocaba guitarra, pero durante los meses que estuvimos, pues, yo tocaba en la escuela, en las actuaciones, en paris, en fiestas por ahí, música, rock, ¿no? Y eso no le gustaba a ella, pues, ¿no? Para nada, para nada no le gustaba. Entonces, tenía muchas amigas también que le contaban cosas y quizás por ahí, pues, algunas cosas que no eran verdades, pues, ¿no? Hasta que un día en una pequeña y tonta discusión, pues, que tuvimos con ella, se molestó, se amargó y se fue sin despedirse, me dejó ahí plantadote donde estábamos, ¿no? Entonces, qué fea onda, pues, ¿no? ¿A quién le gusta que lo dejen plantado y se vaya la chica, pues, no? Bueno, pues. Pero como yo estaba tan enamorado de ella, pues, tuve que ir a buscarla a su casa, ¿no? Ese día no, sino otro día, pues, insistiéndole para que, para que regrese conmigo, pues, ¿no? Le dije a una de sus amigas, que era bien amiga mía, mía también, yo confiaba en ella, de que vaya y le diga, pues, que quiero hablar con ella, por favor, bueno, que no sea la loca. Fue ella avisarle, pero regresó sobre mí y me dijo, ¿sabes qué? No quiere venir. Dice que no, no, no quiere hablar contigo. No me dijo que no quiere verme, sino que no quiere hablar conmigo. Entonces, oh, wow, bueno, pues, dije yo, como las dos semanas, pues, le pedí a mi amiga, pues, ¿no? Que era amiga también de ella, que por favor vaya a verla, pues, ¿no? Yo bastante pensaba en ella, pues, es como ustedes pónganse la mano en el pecho y díganme, pues, que cuando han estado súper templados, enamorados, no han hecho hasta lo imposible por verla, ¿no? Entonces yo le dije, pues, a mi amiga que por favor le diga, ¿no? Que quiero hablar con ella, pues, ¿no? Entonces fue, y sí vino, sí vino. Me dio mucha alegría, pues, verla, ¿no? Y muy limpiecita, muy, pero algo seria, ¿no? Que aún creo que estaba molestía, molesta, o quizás era por otra cosa, pero yo me di cuenta después que era por otra cosa. Ya, entonces vino ese sábado y para decirme que que quería hablar también conmigo, pero yo, pues, decía, sí, yo te quiero, te adoro, y bla, bla, bla. Al conversar yo la veía muy seria y algo molesta, pues, y de un momento a otro me dijo también tajantemente, no, mira, a ver, si quieres estar conmigo, no quiero que toques guitarra, ni tampoco estés por aquí, por allá, y deja eso de la música. Wow, yo me quedé mudo por un instante, ¿no? Me quedé consternado por lo que me decía, pues, porque no tenía que ver nada una cosa con la otra. Yo le rogaba y le decía que yo la amaba y eso era lo más grande que yo tenía para ella. Lo de la música no tenía nada que ver con nuestro amor y a mí me gusta la música, le digo, ¿no? Pero yo sentía que ella no me escuchaba, no le interesaba y yo le seguía hablando, ¿no? Y, pues, ahora sí, después de... Ahí nomás, después mi amiga misma me dijo, cuando ella me dejó, me dijo, pues, que lo habían visto con un chico, ¿no?, unos días antes, sí. Yo le seguía insistiendo, ¿no?, en que siguiéramos y yo poco a poco quizás iba a dejar la música, ¿no? Pero ella no me contestó. Ella se dio media vuelta y me dejó ahí otra vez. Me dejó triste y solo con mi amor, ¿no? Yo desesperado, pues, decía, wow, como no, no... No quería forzarla tampoco, pues, ¿no? Pero ya sí llegué a mi casa, llegué triste a mi casa y como siempre, en mi casa siempre agarraba mi guitarra y me podía tocar ahí lo que saliera con lágrimas porque en realidad, yo digo, pues, esto, el hombre no había llorado por nosotros, pero en ese tiempo, pues, yo era chiquillo, ¿no? En ese tiempo no había la modernidad de ahora. Estamos hablando de los 60, pues, los finales de los 60, donde todavía habían dinosaurios todavía. Entonces, yo dije, llegando a mi casa, agarrando mi guitarra, dije, pues, voy a escribirle algo para ella para que se acuerde toda su vida de que yo la quería, de verdad. Entonces comencé a escribir, después tantas cosillas ahí que escribí, salió una letra, uní palabras y cosas que verdaderamente era lo que yo también sentía y le escribí, quiero que escuches, mi amor, qué triste suena esta canción. El primer verso. Como diciéndole, pues, mira, esto es para ti. Escucha. Y sigue la canción. Triste como aquel ayer que solo dejaste, mi amor. Y eso fue verdad, pues, ella se fue, me dejó dos veces. La letra sigue, rodará por tu mejilla una lágrima de amor, mi vida. Y le decía, pues, yo pensaba que quizás que cuando ella se enamore de verdad, leí el amor de verdad, y quizás la dejen, ¿no? La abandonen, pues, ella tendrá que llorar, se acordará y se tendrá que acordar de mi amor. Por eso le decía, pues, rodará por tu mejilla una lágrima de amor, mi vida. Y sigue la letra y dice, le digo, luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día. Pues sí, yo sabía que se iba a acordar de mí que tanto que la quería, ¿no? Y le rogaba. Yo sabía, ella se iba a acordar. Y la letra continúa de la canción y dice, y muy tarde será ya. Cuando tú me busques, no me encontrarás amor. Esa es la parte más triste, ¿no? Porque cuando buscas a un amor que dejaste y después de mucho tiempo han sucedido tantas cosas que ya no es igual. Ya no es igual. Como en el momento, ¿no? Que está encendida la pasión, el fuego, el amor viviente ahí, ¿no? Ya cuando dejas a un amor por mucho tiempo y regresas, sucedieron muchísimas cosas y ya no. No es igual. Y pues, yo la quería mucho, 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 pero más pudo mi amor por la música. Soy una persona que desde el comienzo sentí mucha pasión por la música y pues, eso fue lo primordial para mí, ¿no? Al final de esto, pues, yo terminé mi educación secundaria y empecé a estudiar y tocar música por diferentes grupos musicales, pues, ¿no? Que recién comenzaban, igual que yo, sobre todo en la música tropical. Yo estaba estudiando guitarra clásica, pero quería incursionar en la música tropical también, pues. Y después de varios años, después de varios años, me vuelvo a encontrar con ella. Sí, me vuelvo a encontrar con ella en Lima y pues, ya la vi más madura y ella también seguro me vio a mí más maduro, ¿no? Y conversamos de muchas cosas y qué hacíamos y yo muy meramente, pues, le dije que yo me había dedicado a la música, estaba tocando, grabando y en un momento improviso también ella me dijo, pues, que quería volver conmigo. Sí. Y dije, ¿qué? Entre mí dije, no, ¿qué es tan loca? ¿Cómo es posible? Después de, eran como nueve años que habían pasado, pues, ¿no? Y yo ya había grabado, pues, con mucho grupo, incluso ya había grabado con los Hijo del Sol, todavía no con la nueva crema. Y, guau, dije yo, ¿qué? Ella quería volver. Sí, estaba bonita la chica, estaba muy linda, preciosa, pero, pues, yo pienso que por el carácter, ¿no? Debe ser, o no sé, por su celo, no sé, su intención de abarcarme a mí, no sé, pues, no, pero, entonces ella me dijo, pues, que quería regresar conmigo, ¿no? Y yo casi ya me había olvidado de ella, pues, porque ustedes saben cuando uno está en la música encuentra amigos por aquí, por allá, amigas, etcétera, etcétera, venecas, como dice mi amigo Héctor Farfán, ya, y yo la veía como una amiga en ese momento también, pues, ¿no? Así que, ya, no le contesté, pero conversando y conversando, ella me miraba y como diciéndole, dime, pues, sí, ¿no? pero yo no quería contestarle porque ya la conocí, entonces, y no me olvidaba también de lo que me, dos veces me dejó plantado, bueno, ya había cambiado ya, mucho tiempo había pasado, ¿no? Entonces le dije que la buscaría, la buscaría, iré a buscarla a su casa otro día, ¿no? Porque conocí y vivía todavía en esa misma casa. Entonces, ya nos despedimos y esta canción la grabé a unos meses después de haberla vuelto a ver, verla, a encontrarla, esta canción la grabé con la nueva crema, ¿no? Una vez que salió el disco, lo envolví un sobre y se lo envié a su casa. Esta canción, Lario, y esa fue la última vez que conversamos y la última vez que la vi también a ella, ¿no? La fuente de inspiración para sacar esta canción, aunque es cortita la letra, pero dice mucho, como se lo he explicado, Dice mucho y es parte de mi historia, pues, ¿no? Ahí tienen entonces, amigos, si no han escuchado bien esta canción, escuchenla, ahí en mi página están todas mis canciones, no todas, sino estoy subiendo poco a poco, pero la mayoría de éxitos están ahí y lo nuevo que estoy sacando con Joe, Luca, ¿verdad? También, y pues, esta es parte de mi historia y ojalá que les haya gustado la historia musical como capté todo esto para plasmarlo en letra y música triste, ¿no? Que gusta, no solamente en el Perú, sino en muchos países, que no se ha enamorado de verdad y a quién nos lo han despreciado, ¿no? No vayas a mentir, Héctor, aquí a ti varias veces te ha pasado eso. Entonces, a fulano, a sultano, a mengano, a perengano les ha sucedido esto y es parte de nuestra vivencia humana. Entonces, escuchen Lágrimas de Amor y yo me despido hasta una próxima oportunidad. Si te gustó, dale like. Bye bye, nos vemos. José Luis Carvalho, Joe Luca Band. Lágrimas de Amor